Música Música Hay unos ojos que siempre miran Así que mi alma tiemblen de amor Son unos ojos matrimorosos Música 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 Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está, ya está A Los Ángeles Nuevo León, Los Ángeles, Nuevo León, Los Ramones Gracias a todos ustedes Que le están echando la cervecita Para la gente de Cerralbo también, con mucho cariño Vamos a enviarles uno de los temas que están solicitando los amigos de Los Ángeles, Los Ramones, Nuevo León De los éxitos grandes, el señor Eliseo Robles Va titulado amigo Londrina para que lo canten con nosotros Los amigos de Ramones y todo el público en general Amigos, esta noche dice Ya se vuelve la piel en la mano de mi corazón Y no se vuelve la piel en la mano de mi corazón Y no se vuelve la piel en la mano de mi corazón Y no se vuelve la piel en la mano de mi corazón Y no se vuelve la piel en la mano de mi corazón Y no se vuelve la piel en la mano de mi corazón Y no se vuelve la piel en la mano de mi corazón Y no se vuelve la piel en la mano de mi corazón Y no se vuelve la piel en la mano de mi corazón Voló y voló Y la esperanza de que volviera Y la esperanza de volverla a ver Que te se fue sin decirme adiós Ay, golondría, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay, golondría, dime que vuelves Cuando regreses de nuevo el verano Gracias, gracias, gracias por todo ese cariño Por todos esos aplausos Felicioso Robles, la verdad Se los agradece con todo el corazón ¿Cómo tú grabaste hasta mi corazón? Estos te amos que no voy yo Son pura tristeza y se olvido Te fuiste, no sé por qué No sé que me querías Y sé que me adorabas Como si te haces, quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Como todo mundo para el hito la cantamos, dice Traemos de paz ¿Cómo dice? Bueno, va a ser bonito Súbanlo a ver eso Que no me hacen olvidar Y me siento como un comarde Que hasta me pongo a llorar Que se escuche ese grito No sé, cabe señor No sé, cabe señor No sé, cabe señor No sé, cabe, cabrón Que no sé, cabe señor No sé, cabe señor No sé, cabe señor Yo sé, cabe señor Y me siento yo Que sí, de mí a mi lado Y la noche de abajo Y la noche de atrás Te voy a escuchar Te voy a escuchar Te voy a escuchar Cántale, dice Los de aquí del frente, dice La noche de atrás ¿Cómo dice? Cántale Hoy en la casa de Los Ángeles Dice Nuevo León, la canta Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar